Hombre, cada vez que se acerca la fiesta de los premios Martín Fierro, se alzan voces forebundas criticándolos. Jorge Ridal, un eterno enemigo del estático gaucho dorado, no perdió oportunidad para realizar una poética y sentida apreciación sobre la entidad que los otorga. Yo quiero leer el tweet que mandé de la noche. Pero me sacó a mí. Puse, si le haces una de... a la lengua de los socios de Austra vas a encontrar restos de culo de Tinelli, Mirta y Susana. Oh, ¿qué? Porque son la meca... Austra es la meca... de los grandes divas, pero yo he visto entregar premios, yo he visto, es bochornoso esto, he visto el felpudismo de Austra de Tinelli cargando vueltas con el auto, esto es verdad, alrededor de Sheraton, esperando que le digan si ganamos o no a Martín Fierro. Disfruto tanto que le vaya bien a Marcelo y que le tape la boca a todos los giles. Otro que puso. Siempre pensé que Austra era una mierda. ¡Saca rica! ¿De qué se asustan? Lo dije siempre, renuncié a una nominación. Sí, también fue... El crítico de hace años. ¿Qué hay alguien que conoce la mierda de Austra soy yo? Y he estado contra Austra, creo que nadie puede a mí decirme... De hecho, estuve nominado el año pasado y yo renuncié. Sí. A la mañana temprano renuncié públicamente a ser nominado. Bueno, porque me parece que no puede ser. Hacemos si quieren el contra Martín Fierro ese día, nos juntamos todos en el drama. Me parece que nos ahorramos todo un momento delicado donde... Por él suponte que de puta casualidad lo gano. Acá che. Y yo caminando con el Martín Fierro en la mano, así. Esto es terrorismo verbal. Y el que me lo tenga que dar... Yo, yo. Vos, sí, vos sí, vayas. Cuatro copas al cahuete. Está todo bien, pero ya renuncié, así que saquen el plato. Y otra que puso el grito en el cielo, no por los premios en sí, sino por la organización de la ceremonia a cargo de Telefe, fue Susana Rocasalvo, quien no puede creer que este año no te vayan a servir ni un cafecito para bancarte despierto a los discursos de los premiados, ¿viste? Sigámosle pegando el Martín Fierro, total, ¿no? El Martín Fierro no es de Telefe, no importa. O sea, pongamos gente que no tiene nada que ver en la conducción, como muchas veces se hizo, pero no importa. El tema, el tema es... Yo lo digo porque soy miembro de Aptera y a mí me duele, me duele en el alma. Sí, tenés razón. Me afecta un montón. Primero, no puedo asumir que una empresa multinacional como Telefónica no pueda pagar una fiesta. Dignidad, loco. Primero, me molesta muchísimo que se haga en un teatro donde el teatro de Colón está bárbaro para la ópera, opereta, para ballet, pero no para estos premios. ¿Te quedó claro? De hecho, cuando los premios Clarín se hacían, también quedaba muy despronijo. Segundo, que los premiados, los ternados, no se van a quedar sentados porque nosotros no somos los americanos. No tenemos el respeto por los que se fueron, por los que perdieron, por los que van a ganar. No, pero te respeto, ese es el incenso. Estamos en democracia y en libertad. ¿Cómo le van a dar el Colón a esta rufla de grasas? Me hago cargo absoluto de las cosas que he dicho. Porque yo soy una persona que trabajo en televisión para el público. Yo vivo de esto. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. Voy a defender a rajatabla los premios Martín Fierro. No estoy descalificando a nadie si algún canal se ofende. Simplemente tengo que dar mi opinión defendiendo como jurado de Aptra los premios. Pero volviendo a Rial, veamos cómo continúa pegándole a Aptra a quien no parece perdonarle ni los canapé medio rancios que sirvieron en la ceremonia del 2001. Acá son, en el Aptra son 10, 12 tipos los que manejan todo. Que sirven grupos. Entonces dicen, nosotros vamos a votar a este, vamos a votar a este y ya, punto. Sí, obvio que también hay estas, sí, sí. Hubo un Martín Fierro de Oro que se vendió. Que se vendió. Yo sé quién lo vendió, quién fue, todo. A mí me parece que la verdad no te da prestigio, no te da nada. No te da ni dinero ni comida, vamos a ver. Che, pero al final, ¿qué? Lo más importante es la premiación. ¿El pollo al vino blanco o la doble pechuga de Marina Calabró? Jejeje, yo elijo la dos.